¡Suscríbete al canal! Y de tiempo real, pues yo ya, mire, hasta con informes fuera de sistema, ¿no? Y empecemos con uno y ahora ya van todos. Yo creo que falta responsabilidad también de parte de los sujetos regulados, ¿no? Porque el sistema estaba pensando en que fuera electrónico, en que los partidos políticos fueran responsables, subieran sus gastos, contrataban con proveedores. Si analizamos el sistema, podría funcionar si hubiera responsabilidad. Lamentablemente, y vea, aquí están los resultados. Pues es que el problema es que están en la línea y no se quieren cumplir las obligaciones. Y van y se presentan al tribunal. Mire, el tema de fiscalización, más allá de todo lo que ha planteado la consejera Carla, que hace falta que tomemos en cuenta como autoridades del Estado mexicano, hacernos cargo de todos esos graves problemas. Pues algo que ilustró muy bien fue la intervención del consejero Uqui. Efectivamente, esa realidad y el contexto, pues para eso están las determinaciones. Pero los soslayamos. Yo no voy a insistir en eso. Creo que el sistema se trabaja sobre la base de sus principios, sus valores, las normas que tenemos, la realidad, y sobre esa base se argumenta. Bien lo dice el consejero Arturo, que hay elementos objetivos, los hay, y se pueden argumentar. Solo que luego, también los tiempos, eso de haber empezado hasta el 20, aquí lo dijimos, nos iba a complicar el proceso. Porque frente a que no se cumplen con las obligaciones, los cortos tiempos que se tienen, evidentemente iban a complicar el proceso. Y el área hace su mejor esfuerzo. Pero pues también hay que revisar que la parte directiva debe de tener una visión para generar criterios homogéneos, que toda el área pueda trabajar, y eso no lo he visto aquí. Tan es así que hoy traemos dos cosas diferentes, el verde y morena, a unos si se sanciona, a otros no. Está complejo, ¿eh? Porque eso se llama congruencia. Y yo voy a insistir, la predictibilidad del que los partidos sepan qué va a pasar, es importante porque muchas veces se inhibe. Pero bueno, Miguel, ya pasamos la fiscalización de los procesos inéditos. Todo está ahí, ya hasta lo valoramos. Ahí está ya. Esa era la relevancia de la fiscalización. Y esa es la importancia de que no se haya hecho en lo local. Esa omisión que no se hizo en lo local, pues es relevante también. Pero todo lo federal, algo tenemos claridad. Se fue a registrar. Y fíjense estos elementos que tenemos hoy. Qué grave que haya estas cuestiones de violencia, de cohecho para nuestro funcionariado. Qué grave que también lo hayamos tenido cuando fueron los procesos inéditos y nuestro personal iba a cumplir con su deber. Qué grave que lleguemos hasta allá. Y sí, hay que proceder a las denuncias. Ahorita se está proponiendo sancionar y incrementar, sí, porque es un hecho muy grave. Porque no podemos pasar a esas violencias. La gente está cumpliendo con su trabajo. Pero más allá de eso, lo de fiscalización en los procesos inéditos, todo ese descomunal trabajo que hicieron nuestros fedatarios, ahí lo valoramos. Ahí estuvo. Ya nos hicimos cargo de ello. Gracias, Presidenta. Gracias, Consejera Claudia Zavala. Diputado Fernández Noroña. Sobre este último aspecto, yo creo que inclusive tendrá que ser motivo de legislación, porque siempre va a ser complicado cómo garantizar que los funcionarios del INE puedan hacer su tarea y que no haya tampoco algún exceso de algún funcionario que le parezca que alguna respuesta de algún miembro de los partidos que están siendo fiscalizados esté siendo agresiva. Yo creo que hay que hacer que sean hechos muy claros, muy definidos. De entrada, pues no tendría que tener uno ninguna interlocución a menos que el propio funcionario lo solicite. Y por supuesto, el hecho de cohecho que aquí se ha denunciado. Ahora sí que coincidía yo que no importa la cantidad, o sea, es el intento de lo que se hizo. Porque además era pichicateros, 400 pesos, ¿no? Está bien que la gente anda necesitada, pero no es para tanto. Entonces, sí, francamente, además de torpe, mezquino. En fin, y yo creo que en eso tenemos que avanzar. A ver, lo que de verdad sí no doy crédito es que la oposición, qué mala defensa tiene Berta Xochitl Galvez Ruiz. Entonces, ayer presentamos la prueba del uso del logotipo del INE y la presidenta, consejera presidente, firme y gentil, planteó que esto debería retirarse. Porque es un hecho grave, aquí varios, hubo varias expresiones sobre la gravedad. Es un hecho inédito, es un plagio, diría yo, mínimo, una utilización ilegal. Y yo tengo aquí la foto, todavía cerca de las 12, seguía en las redes sociales de la candidata Berta Xochitl Galvez Ruiz, esta propaganda de cuatro carteles, que además ahora se van difundiendo por la propia militancia del frente de derecha para confundir al electorado. Hay una mala fe evidente, porque ella dijo que iba a quitar los programas sociales, luego dijo que no, luego firmó con sangre, ya no le cree nadie y ahora quiere usar al INE. Hay una mala fe absoluta en el tema. Es mucho más grave, yo insisto, que el hecho de cohecho. Y son muy expeditos en algunas medidas cautelares y en esta, me parece que es gravísimo, el hecho inédito, el hecho que sea una candidatura presidencial, el hecho de que, a pesar de un llamado comedido, se haya respondido con, por decirlo suave, negligencia, con desprecio a la petición, pues me parece, este, pues muy, muy delicado. Nosotros, yo salí hace un momento, porque estamos afinando la solicitud de un proceso penal, inclusive, así como el que intentó un cohecho debe ser efectivamente denunciado penalmente, que no sea el emblema del INE. Llevan meses usando los colores, llevan meses usando al instituto, diciendo, haciendo actos de campaña en favor de la candidata de la derecha, del PRIAN, usando al órgano electoral, pero ya usar su logotipo es el colmo de la desvergüenza. Entonces, eso me parece que requiere de una actitud firme, enérgica, contundente, determinada de este órgano electoral, porque ahí sí, su imagen y su credibilidad está en juego frente a un hecho tan delicado.